Vamos a ver si ese es el caso el día de hoy. Entramos con todo a la fase de selección y bloqueos de campeones. Vemos en primer lugar a Talía por parte de los jugadores de Revierd, completamente bloqueada, acompañada ahora también por Camille. Por parte de Legatum ya vemos el bloqueo a la Tristana. Aparecerá el bloqueo al Casalín, por ejemplo, ya lo vimos en manos de Kirito. La semana pasada tuvo bastante presencia este campeón. Vamos a ver si es que aparece con un bloqueo o tal vez incluso con una de las primeras selecciones. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal viene todo esto. A ver si es que se decantan por las selecciones fuertes del parche o simplemente van por los Comfort Peaks, ¿no? Por los que se sientan más cómodos para jugar. Por el momento, tres bloqueos ya por parte de Revierd, bastante rápido, ¿sabes? Como que ni lo dudaron, me imagino eso. Son dos cosas, o tienen demasiado estudiado al equipo de Legatum o van a bloquear lo que le pueda molestar a su composición, más que nada. Está todavía la CIR disponible, un campeón junto con el RISE también que se ha seleccionado bastante en el carril central. Pero están hoy inertos, por ejemplo, el Casadín también obviamente se juega ahí para aprovecharse en caso de que el equipo rival termine sacando un ASIR. Así que a pesar de que no están esos bloqueos en el carril central, la Casio Peña también, por ejemplo, todavía se mantiene muy tranquilo todo ese sector. Hasta que no aparezca el primero, vamos a ver, o tal vez en la segunda fase de bloqueos, vamos a ver ahí dónde van las dagas en contra del carril central. De momento entonces, Legatum, el último bloqueo va en contra de Saiyan y Revierd asegura a Shaya para Warr. Ahí está entonces, seis bloqueos y Saiyan seleccionada para Revierd, para Warangelus, que ya lo tiene claro, y responde al instante el tirador de LGT, los chicos de Nothing, que acaban de sacar a Varus. Un campeón con muchísimo daño, no se va a quedar atrás en ello, al menos no debería. Vamos a ver si van a sacar la combi al instante, podrían incluso hasta forzarle ahí un Rakan, que hace una combinación bastante buena con Varus, por el tema de la mezcla de las definitivas. Pero no lo sé, lo dejamos en duda, ¿para qué lado va a priorizar Legatum? Ahí está, efectivamente el carril inferior, van sobre seguro. Ese Alistar contrarrestando al instante lo que puede ser un Rakan, justamente en Revierd. Exactamente, terminaban yéndose por esa opción los jugadores de Legatum, tenían la opción de seleccionar el Rakan o de seleccionar el Alistar, dependiendo de cómo vaya su composición, en temas de iniciación también es bastante importante el Alistar. Vamos a ver la respuesta por parte de la jungla, va a terminar siendo Olaf en manos de Leo. Vamos a ver cómo lo puede aprovechar, lo mencionábamos un poco la semana pasada, el tema de que Olaf estaba seleccionando más para jugar en contra de Skarner, específicamente por el tema de su definitiva. pero ahora se está viendo mucho más Olaf en las junglas alrededor del mundo y va a ser la opción entonces para que Leo le pueda sacar el máximo provecho a este campeón. Termina siendo de todas maneras también la selección de Rakan para Shadow, va a ser este carril inferior en combinación, en sinergia entre Wara y Shadow. Creo que esa combinación del carril inferior de Revierd va principalmente con la creencia, la superioridad que pueden manejar o que han demostrado en Copa. Yo creo que independiente de que esa Alistar funcione bien en contra de Rakan, no es como ese counter que se dedica a matarte, solo te va a evitar que puedes iniciar bien, que puedas entrar fácil, etcétera. Pero yo creo que la supremacía que ha demostrado Wara y Luz y Shadow en el carril inferior podrían dominar a Nathan y Kaos. Eso en el papel, en los números que lo acompañan bastante a Revierd, pero Rafa ya lo sabes, una cosa es la inteligencia, hay como lo que te da los datos duros y otra cosa es el en vivo, el directo, ahí en la cancha donde tienen que demostrar el nivel. Legatum termina sacando a Sir para Kirito en el carril central, obviamente luego de eso pasamos a la segunda fase de bloqueos, así que seguramente se venga, bueno ya se vio el bloqueo de Raiz, probablemente venga también el bloqueo en contra de Kasadin para que no lo pueda utilizar Rakis en el carril central. Por parte de Revierd, enfocándose un poco más en el carril superior, terminan bloqueando Nara, no está el Zion disponible, está el Horn, tal vez que podría ser una opción importante para la línea frontal de Revierd. Sí, así que bueno, vamos a ver, a Sir entonces termina siendo seleccionado, está libre Kassiopea por cierto, la selección de Kassiopea es una prioridad absoluta, por ejemplo en la LSK en Corea, también se ha visto muchísimo en NA y Europa ha aparecido, digamos no tanto como en Corea, pero en Corea ahí es como que tú dejas libre una Kassiopea y es como que ganaste la partida, es casi tan fuerte como campeones que de repente desbalancean un poco el meta, como fue el tema de Soi en su momento, que aquí tanto Enpo como Plugo sobre todo destacaron bastante con esa campeona, pero aquí no, parece ser que no, encuentran que Kassiopea no está tan fuerte, no es una buena opción, bueno igual está enfrentándose contra un Asir, perdón, no es una, no es un matcha fácil, pero fue Kirito que han decidido sacarlo primero, podría haber él priorizado sacar una Kassiopea y luego bloquear a Asir o bloquear cualquier cosa que lo pueda molestar a esa Kassiopea. Termina sacando ahora de primera selección la Sejuani Legato, un campeón que también se está viendo mucho alrededor del mundo, de hecho particularmente el enfrentamiento de Olaf y Sejuani, está viendo mucho, Sejuani por ser un campeón muy muy estable en la jungla y muy fuerte también para las emboscadas, incluso para las batallas en equipos y Olaf porque puede lidiar muy bien contra ese control, contra la Sejuani, incluso la puede molestar en el camino de la jungla, ¿no? Vamos a ver entonces las siguientes selecciones por parte de Revirda, parece a Nimi en manos de Rakis. La Nimi de Rakis, es la Nimi de Rakis, complemento a lo que menciona Rafa, no solo eso, también se suele sacar Olaf cuando hay un Varus, para poder llegar a esa backline, Varus es uno de los campeones que se puede hacer, entre comillas, ¿no? Pil a sí mismo, con su definitiva, digo entre comillas porque si no la tiene, bueno ahí se le complica bastante, pero si realmente lo utiliza, tanto ofensiva como defensivamente, y Olaf lo sacas porque cuando quieres evitar esa iniciación, con Olaf no vas a poder evitarlo, entonces viene muy bien para lo que está mostrando Legato, Alistar, una Sejuani y Varus va perfecto, el único problema va a ser la división imperial, que va a tener que tener mucho cuidado en eso Leo Sucio, así que vamos a ver qué tal le va. Por último, la Nimi de Rakis, Rafa, la Nimi de Rakis, hace muchísimo que no veía Rakis con esa Nimi, recuerden que, bueno en general digamos, es una, es una campeona que brilló mucho el año pasado, y también en el tema del nivel que muestra Rakis con esta campeona, vamos a ver si en este momento le saca provecho o no, de hecho creo que la sacó la semana pasada, si no estoy mal, pero es como que a eso quiere llegar, no la está empezando a volver a sacar, está empezando a volver a aparecer, una Nimi de Rakis que por el parche en el que vamos, recuerden 8.4, funciona muy bien, debido a los objetos que se están itemizando a los midlaters. De hecho, la semana pasada que utilizó Rakis, Anidia Rakis, terminó con un CDS un poco bajo en contra de sus rivales, al minuto 10 promedió 2 de CSM-, y a los 20 minutos 5 de CSM-, que tampoco es tan crítico, pero no pudo mantener la superioridad en la línea, y de hecho su impacto al final fue más que nada para las batallas en equipos, vamos a ver si es que lo puede asfriar en ese caso, y en ese mismo sentido también Rakis a este campeón. Sí, de hecho, a ver, el año pasado, hablando de 2017, claro, completo, creo que no lo vimos mucho, si es que no, no la vimos creo, pero el 2016 ahí sí que la vimos, la vimos brillar muchísimo, apareció un montón, Rakis principalmente lo usó bastante también, y son esas partidas donde se habló mucho de estos jugadores que están en pantalla, mira, mira qué bonito, es el tema de que tenía como partidas muy buenas, ganaba solo, así es simple, Rakis ganaba solo, y había otras en donde realmente se notaba que no estaba a la altura, no sé, algo le pasaba a este chico, me imagino que con los años la práctica ya es un hombre, no, un hombre ahí con experiencia, le falta la barba nomás, ahí Rafita dale un poquito de barba a Rakis, y de ahí me imagino que ya el día de hoy lo va a poder mostrar, la partida de la semana pasada donde sacó a Nive y tal vez no le fue espectacular, mal no le fue, pero espectacular tampoco, fue de práctica, estaba calentando la mano ahí, el mouse, el teclado, yo creo que en esta podría empezar a destacar. Y para terminar la fase de selección y bloqueos de campeones rápidamente, nos quedábamos mucho tiempo hablando del tema de la Nivea de Rakis, era Poppy para Fit en el carril superior y Rumble para Elior en el carril superior, un Rumble que también, al igual que como la Nivea, es un campeón insignia para Elior, recordemos que lo utilizó muchísimo, si no me equivoco, durante el año 2015, y tuvo muy buenos resultados. Mira, como alete a esos pajarillos en el carril central, por un lado tenemos a Sir, el emperador de Shurima, y por el otro a la diosa de Fjeldjord, básicamente, a una de las que quieren llevarse la corona, vamos a ver si en este caso, cuál va a ser, o transformamos a todo el mundo en un desierto, o por el otro lo congelamos en un frío glacial. Vamos a ver entonces, dónde parten las junglas, dónde va a estar la prioridad de este encuentro, recordemos que el carril central, está brillando bastante, dentro de esta meta del parche de la versión 8.4, así que por ahí podríamos ver bastante, también hay una lista por parte de Kaos, así que también está el tema de la rotación, que puede aprovechar Kaos para poder asistir al carril central, o incluso hasta el carril superior, si es que se le da la oportunidad. Quiero ver, quiero ver, quiero ver esto, a ver qué tal, la verdad, te voy a hacer franco, Rafa, no sé qué opinan ustedes en sus casas, pero yo estaba realmente ansioso de volver a narrar este fin de semana, porque ya queda menos fechas, es decir, nos estamos acercando cada vez más a la final, recuerden que esta final va a ser realizada en Perú, y además, como si fuera poco, no solo será la final de la Copa, que es espectacular, sino que también vamos a tener la final de las ligas nacionales, particularmente de Perú, así que va a estar muy interesante ahí, para que puedan ver el nivel de los chicos peruanos, así que, bueno, ahí está, entramos con toda esta partida, quiero ver quién va a ganar, cómo será, qué se va a ver, cuál será la jugada destacada, será esta la jugada de la semana, o sea, en esta partida se sacará. Vamos a ver, vamos a ver cómo les va, a ver si es que es Rakis con la Nibia, o Girito con la Seagr, por ejemplo, vamos a ver, hay bastantes campeones con los que se puede terminar brillando muchísimo, para una jugada específica, también va a estar la Poppy, que va a jugar un papel, también bastante importante dentro de la composición, de los jugadores de Revir, va a ser la línea frontal, y la tienen que aprovechar al máximo. Por el momento las cosas están calmas, no veo incursión en las junglas rivales, a excepción, eso ha sido un Sentinela bastante bien colocado en la bonificación azul, por parte de Revir, lo cual le da visión completa de Kratos, ojo, atento, intercambios fulminantes en el carril inferior, Nothing y Chaos no pueden hacer mucho, porque Revir aprovechó algo muy inteligente, y es el tema del nivel 2. Shadow está con ignición, Guarangelos y Shadow tienen nivel 2, recién acaban de pasar Nothing a nivel 2 junto con Chaos, por lo que no podía evitar una iniciación fuerte de los chicos de Revir. Yo creo que ahí apostaban a la primera sangre, no les resultó, pero fue buena la idea. Sí, siempre es bueno de todas maneras mantener esa presión, si sacaste el nivel 2 y tienes dos habilidades en contra de una de tu rival, obviamente tienes la ventaja en la mayoría de los casos, así que siempre se intenta forzar algo en ese nivel 2, y si se puede sacar ventaja bien, y si no, ya simplemente la presión que empiezas a poner en la línea, te va dando un poco más de libertad, y obviamente va complicando un poco más también a tu rival. Por el momento las cosas están ahí, se nota que hay bastante tensión, quiero ver cuánto tiempo va a pasar antes de que por ejemplo Leo aparezca en las líneas emboscando, y Kratos también, ahí está, otra iniciación de frente, levanta a quien tiene que hacer Nothing, lo descoloco un poco, Chaos que quiere buscar la salvaguarda, cubrir a su camarada, a su tirador, castiga un poco a Guara, lo lanza hacia atrás, y no pasa nada por ahora, pero ya están quedando, sobre todo Chaos, bastante heridos. Ojo, un Chaos que tiene el libro de hechizos abiertos, así que va a tener ahí la mecánica, el juego, cambiar de repente esa ignición, por una teletransportación, y volver rápido a la línea, o extenuación si es necesario dentro de los Xuxo. Sí, venía también Kratos, pero se da cuenta que había un Sentinela, lo veía con la planta, así que sabe perfectamente de esto, Revir, de que puede estar por ese sector la Sejuani. Ahora, si es que la ven en el carril central, puede ser que Kratos intente ir un poco más agresivo, y si se le da la oportunidad, ahora que está empujando la línea, podría haber intentado una emboscada, pero termina devolviéndose a la base, simplemente no quieren esforzar nada todavía, y va a centrarse un poco más en la parte superior del mapa. No tiene jungla, de hecho ahora Leo en este momento, así que podría ir por el escurridizo, intentar algo en top, o simplemente intentar presionar la jungla de Kratos. Sí, bueno, un Olaf que en general le es fácil hacer la jungla, así que no es de sorprender de que haya podido limpiar la jungla completa, y que todavía no aparezca otra, uno se tiene que casi volver a base, así que, bueno, vamos a ver si es que este pequeño lapso que le da la jungla misma, le permite, le abre la puerta para una emboscada, tiene destello Leo, así que puede entrar con todo, a ver si se va a lanzar, tiene también el depredador, se lanza con todo, Raudi veloz en contra de Elliot, forzando al destello al instante, valió la pena completamente, obviamente, si hubiese caído la primera sangre mejor, pero con destello, ya hizo su trabajo. se da completamente por pagado, ahora Elliot, el que estaba jugando muy agresivo, muy presionando la línea completamente, presionando a Fitz, no va a poder jugar tan agresivo, porque va a tener que tener mucho ojo con el tema del Olaf, si le llega otra vez al carril superior, las realizaciones constantes que tienen en combinación la Poppy con el Olaf, lo van a terminar sentenciando a morir, así que tiene que tener un poco más de cuidado Elliot, no va a poder jugar tan agresivo tal vez, como le gustaría estos niveles, por lo menos, mientras Kratos no esté cercano al carril superior. Sí, de hecho, bueno, ese es el tema, ¿no? Hay que ver qué tanto puede aprovechar rotaciones, las emboscadas, pero los junglas no son los únicos que pueden permitirse algo así, si bien cualquiera lo puede hacer, también nos decantamos, ¿no? por el tema de las emboscadas al soporte, porque puede hacer roaming, hay una lista en las manos de Kaos, así que podría intentar, por ejemplo, entrar bajo la torreta de Rakis, y asegurar así la primera sangre, no sé si se preste para, no sé si lo va a intentar, después de todo, el carril inferior está bastante presionado, está jugando muy agresivo los chicos de Revirt, y eso le puede dificultar el trabajo, atento con esto, muy buena iniciación por parte de Kaos, más bien evitando la iniciación de Revirt en contra de Nothing, estaba cerca Leo Suxo, podría haber sido una situación compleja para el legato. Recibe bastante daño Shadow, así que se le va a complicar un poco, van a ser tan tan agresivo en los siguientes minutos, todavía le quedan dos pociones, así que con eso se va a poder mantener un poco mejor, pero en el tema del intercambio, a pesar de que estaba cerca Leo, termina en contra de los jugadores de Revirt, no les va a costar mucho, eso sí como les mencionaba, poder recuperarse. Y mientras tanto, también veíamos a Kratos, intentando emboscar el carril superior, pero no termina concretándolo al final, Keylor seguía empujando tranquilamente, y al final retrocede hacia su propia jungla. Una partida aletargada, Rafa, al menos por el momento, hemos visto un par de intentos, un par de emboscadas, como que sí, como que no, como que quieren, no se pueden abailar, pero terminan concretando, Rafa, caen los cinco al carril inferior, por favor, pidan ayuda, esto no es para menores de edad, lo que acaba de pasar en el carril inferior, acaban de destruir a Nothing, complicado que a Kratos, intenta luchar, como última alma en pena, no puede hacer mucho, lamentablemente Rafa, y son dos asesinatos para Revirt. Aprovechando al máximo este juego temprano, Revirt doble teletransportación, llegaba Rakis y Fitz, con esta misma rápidamente hacia el carril inferior, bueno Rakis llegaba caminando, la teletransportación fue de Fitz al final, pero colapsaron los cinco jugadores, en contra de la torreta, se llevaron dos asesinatos, y con eso puede que tal vez se lleven hasta la torreta, no se la van a alcanzar a llevar todavía, pero sí lograron hacer bastante daño, y lo más importante, hicieron perder experiencia y lloró a Nothing y a Kratos. Lo hace muy bien Revirt, en general, al menos logran llevarse, concretar esos dos asesinatos, y que no muera nadie, eso es algo crítico, ahora el tema es que tanto provecho, o cómo responde más bien Legatum a esto, logra dejar una torreta destruida, logra al menos dejarla muy herida, para que el siguiente empuje se la puedan llevar, vamos a ver qué tanto puede defenderse, de esta iniciación brutal, la verdad, que fueron de cinco jugadores, en contra del carril inferior de Legatum, efectivamente, la torreta del carril superior, tiene menos de la mitad de la vida, y la del carril central, debe tener algo así como la mitad, si es que ganó también un poco menos, logra responder un poco Legatum, no se logra llevar ninguna torreta, es verdad, pero al menos no se quedó ahí, ya que no se quedó ahí dormido, como no pudo llegar a defender. De todas maneras, esto es algo típico de Revirt, con lo que hemos visto en las semanas pasadas, War y Shadow siempre juegan súper, súper agresivo en la línea, de hecho, por lo general, son los primeros en tirar las torretas, y luego, obviamente, seguir rotando por el mapa, para seguir estudiando torretas, y empezar a crear esta especie de bola de nieve. Le digamos que nuevamente Leo está en el carril inferior. Sí, es que hay algo clave, ¿por qué está nuevamente ahí? Bueno, obviamente buscando la emboscada, es porque está a nivel 6, están todos a nivel 6, debido a la última emboscada. Kratos no tiene nivel 6. Y por lo mismo, están a nivel 5 Kratos y Nothing, porque murieron, hace nada, y ya está, se van a lanzar en contra de Kaos, no tiene la voluntad inquebrantable, está condenado a morir, el Ragnarok, el fin de los tiempos en el carril inferior, destruye completamente la esperanza de Kaos, de sobrevivir, ha pagado sus pecados, y no tiene nada más que hacer, Nothing, al menos se logra salvar, no tenía destellos, no tenía restauración, estaba en nivel 5, era el mejor momento para hacer la emboscada, y está el resultado. Ojo, eso sí, Kaos tiene una teletransportación, y puede llegar con la teletransportación, hacia el carril inferior, para poder defender. Ahora ya está a nivel 6, eso sí, y ahí va atrás, tiene también la definitiva Kratos, una teletransportación defensiva, muy bien, Kaos como llega, lo cornea directo hacia la torreta, lamentablemente no alcanza, y todavía tiene el destello, Guarangelos para salir de aprietos. Sí, termina salvándose entonces, Revir, una teletransportación, que intentaba complicar un poco las cosas, por parte de Kaos, al menos logró defender, gran parte de la vida de la torreta. Ahí aparecen las runas reforjadas, destacar el tema del depredador, en Olaf, ya lo vimos, de hecho lo mencioné, cuando hizo la emboscada, en el carril superior, y por su destello en Helior, así que ojo con eso, uy cuidado Rafa, qué pasó, qué pasó, qué pasó, y eso es nada más ni nada menos, que Guara, haciendo de las suyas, acompañado de un Leo Sucso, que la verdad Rafa, tiene una mansión en bot. Sí, está construyendo ahí su futuro, su retiro, está en ese lugar, ahí está, empieza ladrillo por ladrillo, asesinato por asesinato, construye su chalet, ojo atento al carril inferior, nuevamente entra Kaos, pero no hay daño, no hay quien lo acompañe, pues Nothing está muerto. Algo que también me llama la atención, más allá de tanto campeo, que se le llama, que se queda ahí en el carril inferior, la casita y bla, bla, etcétera, es que este Leo, no es el Leo que yo conocí al principio de la copa, ni cercano al que conocí al principio de la copa, no recuerdo quién decía, el tema de que igual es, a la larga es bueno, dicen por ahí, a la larga es bueno de que tenga un posible reemplazo, o más bien una banca que pueda entrar a cubrirlo, no por el hecho de que, bueno, siempre vamos a tener ahí el backup, sino que como que te esfuerzas a jugar mejor, te esfuerzas a jugar ese 120%, tanto a no quedarte dormido, porque bueno, a la larga las comparaciones son inevitables, y ahí hay que seguir dándolo todo. Exactamente, lo mencionábamos la semana pasada, ese tema de cómo Leo se veía diferente, se veía muy agresivo desde la semana pasada, en el juego temprano, y lo atribuíamos un poco a ese tema, el tema de tener la presión, de tener un soplente en tu posición, que en cualquier momento te puede robar la titularidad, de hecho, estuvieron jugando dos semanas, si no me equivoco, con Rod los jugadores de Rebirth, y sin tener los resultados, tal vez que Rebirth te esperaba, de este tema del juego temprano, que ellos mismos nos conversaban en las entrevistas, y al final, el que les dio los resultados es Leo. Sí, y eso que, en las primeras etapas de la Copa de Apertura, Leo no estaba a mi criterio, al menos, aquí me hago responsable de mis palabras, como que no estaba a la altura, como que le faltaba un poco, no sé, se quedaba atrás, etcétera, pero ese Leo, hasta el lejo actual de esta partida, hasta ahora, eso sí, o la que vimos la semana pasada, por ejemplo, espectacular, está haciendo todo muy bien, muy agresivo, aparecen todas las líneas, fuerzas de estrellos, en fin, es otro Leo, me lo cambiaron a Leo, ¿qué pasó? Algo hizo, mientras no lo veíamos en la Copa, esas dos semanas, que, por el momento, le está resultando. Sí, y es algo que suma muchísimo, para los jugadores de Rebirth, también lo conversábamos, el tema de cómo Rebirth, identifica muy bien, el tema de las rotaciones, sabe manejar la presión de las líneas, y todo eso, el único que le complicaba, era el juego temprano, y con esta ventaja, que está empezando a sacar Rebirth, de los juegos tempranos, no solamente, el juego de ahora, sino que también, la semana pasada, se ve un Rebirth, muy muy sólido, en respecto a los demás equipos, de la Copa. En el carril central, a final de cuentas, al menos, por ahora, no ha pasado, nada fuera de lo normal, simplemente, a dedicarse, a dar últimos golpes, hay una diferencia, ínfima, de cuatro súbitos, nada crítico, en contra de Kirito, que, bueno, obviamente, se han mantenido a eso, a dar últimos golpes, a no intercambiar mucho, pero cuidado Rafa, porque después se van a venir las batallas en equipos, y ahí las cosas sí que van a cambiar, ahí es donde se, básicamente se transforma el esfuerzo, la dedicación gastada a darles cada uno de sus últimos golpes, en transformar esos últimos golpes en oro, y luego en objetos, para ganar las batallas en equipos, ¿quién llegará mejor equipado para esa batalla? Vamos a ver, y, ¿qué equipo va a forzar la batalla, una vez que sepan, de que ya tienen ese segundo o tercer objeto, como para poder hacer pedazos? Por ejemplo, Azir necesita tres objetos, y te destruyen una batalla de equipos. Bueno, de hecho, esta es una clara opción, de intentar forzar algo, por parte de los jugadores de Rebirth, estaba en la escurrid, y eso sabían perfectamente, que Legatum sabía, que ellos estaban haciendo la bonificación del dragón de las montañas, así que, justamente fuerza la teletransportación de Elior, ahora están los cinco jugadores de Legatum, intentando asegurar este dragón. Cuidado, teletransportación por parte, de los chicos de Rebirth, se quedó solo, va llegando Fitz, ¡uy! le dio duro contra el muro, directo en contra de Nothing, se para junto al muro, cuando venía una Poppy, grave error, lo paga caro esa insolencia, directo, a los reinos de Hades, queda expuesto totalmente el dragón, no puede hacer nada Legatum, y en el momento en el que Fitz aparece, lo señala, lo apunta con el mazo y dice, ¡este, este es para ti! ¡Listo! Lo destruye, no hay nada que hacer, o sea, es que explotó ese Nothing, explotó así de simple, no pudo hacer nada, muere Nothing, muere una gran parte del daño de Legatum, y entregan el dragón. Termina sacando la jugada al final Rebirth, lo que estaba mencionando, tenían casi tres casas de oro de ventaja en ese momento, y forzaron la bonificación del dragón, para forzar una batalla, sabían que había villana ahí, por parte de los jugadores de Legatum, con el escurridizo, Legatum cayó en esa trampa, y al final lo terminó pagando con la vida de Nothing, y el dragón de las montañas que se lleva a Rebirth. Fue, a ver, hay que tener claro las cosas, porque, yo tengo mis dudas sobre si ya tenía la máscara adaptable Fitz, yo creo que no, no lo sé, a ver, bueno, no puedo ver el objeto aquí, en la repetición, pero tengo mis dudas. Seguro de que lo vi antes de que... A lo que quiero llegar es, bueno, primero analizar esta jugada, que fue espectacular Rafa, en todo sentido, primero, Fitz aparece perfecto, se aprovecha del pésimo posicionamiento, y hay que ser franco, ¿no? de Nothing, que estaba ahí, no sé por qué estaba ahí, parado al lado de un muro, siendo una popi, tenía, murió con destello también, o sea, por último, si es que ve que se le viene a teletransportación, saber que es una popi, estoy contra el muro, mejor ocupo destello hacia abajo, y salgo hacia otro lado, no lo hizo, murió, y además, como si fuera poco, Rakis coloca un excelente muro, que divide al equipo en dos, y además, si es que por si acaso, Milagro Divino Nothing no moría, no iba a poder salir de ahí, al menos no sin gastar destello, y gastar todo, y probablemente iba a morir igual. Y claro, se hubiera quedado ahí, en ese caso, muy vulnerable, dentro de la sección del dragón. Es algo muy importante, el tema de las murallas de Rakis, porque en el 2016, cuando mencionábamos que Rakis, se destacaba muchísimo con esta selección, lo que más destacaba de la Nibia, era justamente su posición de las murallas. Sí, y bueno, ya que el carril inferior se ganó, ¡Uy, cuidado! ¿Qué pasó con todo? Querían entrar, venían por el asesinato de Rakis, de todas maneras, venía Leo cerca, perdón, así que se le podría haber complicado. Estaba Shadow ahí, en el flanco, buscando la oportunidad, están todos juntitos de la mano, Legatum ahí, al menos son cuatro jugadores, se queda un poco resacado el quirito, van cuatro hacia arriba, o no, cuidado, cuidado, Wara, se te va a complicar, viene Shadow, viene Shadow, a ver si puede entrar con su definitiva, no, decide que no es necesario, se logra salvar, gastar el destello, se si Wara, no pasa a mayores. Eso es otro tema que mencionábamos al principio, ¿no? De cómo jugaba muy agresivo Wara, junto con Shadow en el carril inferior, y apenas destruía la torreta, rotaban hacia el carril superior, algo típico, en realidad, a esta altura para todos los equipos, y es justamente como lo vemos, igual, de esa manera, en esta partida. Aparece en el carril superior, ambos tiradores, ambos soportes, ahora buscando destruir las torretas. Complicado el programa para los chicos de Legatum, de hecho, hay algo que también es muy, que no les favorece para nada, y es el tema de su composición, ¿tienen mucho daño? Sí, pero tienen mucho daño mágico. Es prácticamente 100% daño mágico, o un 98%, ¿por qué? Un 90%, sabemos más o menos, ¿por qué? Porque tienen un Rumble, tienen una Seer, que ambos son como un núcleo de daño, y todo mágico, completamente, incluso Varus hace un daño híbrido, entonces, se le complica por el tema de la Guinz, o no, por el filo de la locura, entonces, ese es el tema, ¿no? Como que se le puede complicar, y de hecho, hablando justamente de ese objeto, en Nothing, todavía no se ha terminado la Guinz, ¿y estamos qué minuto? 16, ¿ya? 17 prácticamente ya. O sea, ya, generalmente, siendo un, bueno, tirador, en realidad, o un Varus, que se arma ese objeto, deberías tener terminado, minuto 15, ya, ya te lo tienes, ya, por último, tienes el oro, si tal vez no lo has ido a comprar, pero ya lo tienes, como ha muerto tantas veces, va a 0-3, no, ese objeto no existe, no hay daño, y eso lo aprovecha Revear, lo sabe, de hecho, debería seguir forzando peleas, porque no hay daño, en la escuadra de Revear, perdón, de hecho, Elior acaba de terminar la máscara de Leandry, que le da un buen Power Spike, aún le falta un objeto más, pero ya con este se puede defender bien, y con su definitiva, pero no está el daño del tirador, y cada vez se empiezan a itemizar más defensa mágica, los jugadores de Revear, que leyeron, por supuesto, muy bien, de que al otro lado, el AP es lo que sobra. Sí, va a terminar faltando daño, por parte de los jugadores de Legatum, para poder controlar las batallas en equipos, y de hecho, como tú lo mencionas, lo sabe muy bien el equipo de Revear, así que no sería para nada extraño, que sigan forzando batallas, que sigan forzando objetivos, para sacar ventaja en contra de los jugadores de Revear, es muy complicado que a esta altura, Revear logre sacar una batalla en equipos a su favor, tiene que valerse prácticamente solo de los pickups, a esta altura, y para pelear por los objetivos, Revear entonces va a tener esa ventaja, y el tema va a ser, cuando ya lleguemos a minuto 25 aproximadamente, 23 tal vez, con un dragón de las montañas, Revear se puede ir directamente por la bonificación de Varón, que recordemos, en este parte tiene una importancia muy muy grande, el tema de los estandartes, etcétera, todo lo que hablamos la semana pasada. Esto se pone muy interesante, ojo con esto, hablando del estandarte Rafa, último minuto, la jugada en el carril inferior, ya tenemos esa capa, esa capa que va a ser proyecto luego del estandarte de mando, así que, la tiene Shadow me refiero, así que, cuando ya aparezca el Varón, y sea viable para revir lo que tú mencionas, ya tiene el primer objeto, ya tiene ese primer objeto ahí, listo, tranquilo, esperando la oportunidad, a ver si, cuando lo termino de sacar, me guardo el oro, y de repente tenemos Varón, mira, un estandarte de mando, mira que bonito, y empezamos a abrir, recuerden que en el parche 8.4, en el que estamos acá, aún no ha sido modificado el estandarte, por lo que, el buff extra que te entrega el Varón a los súbitos montados, sigue siendo muy fuerte en combinación con el estandarte de mando, es decir, se multiplican, en cambio, en el 8.5, eso ya lo quitaron, era algo que se necesitaba hacer brutalmente, de hecho, algo interesante que pasó en la, el CES, si no estoy mal, es el tema de que, mostraban como al jugador de la semana, la jugada de la semana, a un súbito montado, destruyendo dos torretas, un inhibidor, que de hecho, también pasó acá, y casi, lo iba a hacer de hecho, pero no fue el caso, no sé. Atento con la presión por parte del jugador de Revir, en el carril inferior, querían intentar llevarse esta torreta, Legatum lee muy bien también esa jugada, así que se preocupa mucho de la visión del sector inferior, de su propia jungla, para que no los topen por sorpresa, y puedan colapsar tranquilamente, en el carril inferior. Los están rodeando, ojo con eso, los están rodeando los chicos de Revir, mucho cuidado, Kratos está ahí, buscando la oportunidad, se da cuenta de esto Leo, así que se devuelve al instante, para poder hacer la oportunidad, para cubrir bien el flanco, justamente porque se estaban empezando a cerrar, de manera peligrosa, los chicos de Legatum, en el carril inferior, y Revir también. Inician el dragón de las montañas, el segundo de esta partida, así que ojo a ver si es que se le pueden, si es que se lo pueden llevar, ahí está, el segundo para los jugadores de Revir, ahora una bonificación de varón, puede ser un objetivo muy tentador, una bonificación de varón, junto con dos dragones de las montañas, se pone bueno, se pone realmente bueno esto, hay que tener mucho cuidado, los jugadores de Legatum, se le puede empezar ya a escapar la partida, de hecho ya se le está escapando la partida de las manos, tienen cinco muertes en contra, tienen dos dragones de las montañas, difícil el panorama. Se van a llevar la torreta entonces, los jugadores de Legatum, en el carril superior, todavía obviamente no remontan en ese tema, son 5K de oro, de hecho de ventaja, a favor de los jugadores de Revir en estos momentos. Rotan nuevamente hacia el carril superior, Wara junto con Shadow, atento que podrían atrapar a Ellior, a ver si es que se lo termina, no, se termina escapando, se esconde en los arbustos, y se alcanza a retroceder a la base. Rafa, complicado el programa, ¿qué puede hacer en este momento los chicos de Legatum? No sé, yo creo que te debería buscar la batalla más junta, en equipos básicamente, porque tienen mucho wombo combo, tienen el tema de las distintas definitivas, el equilibrador, la presión glacial, la división imperial, pueden incluso, sobre todo con ese tema de la división imperial, dejar a alguien ahí mal parado, matarlo rápido, y luego seguir con la batalla. El tema es que está complicado, porque Legatum no se puede permitir pelear, al menos hasta que Nothing tenga dos objetos. Ese es el tema, y Revir lo sabe, por eso es lo también que yo mencionaba, Revir tiene que atacar, tiene que presionar, no tiene que dejar en paz a los chicos de Legatum, incluso hasta podría merodear alrededor del varón, no necesariamente sacándolo, sino que creando la carnada, no la emboscada. Y ahí están, ya empieza la presión por la bonificación de varón, no tiene visión Legatum, recordemos que el sentinela de control le quita visión, al sentinela que tiene colocado Legatum, así que tienen que estar muy pendientes, si en cualquier momento lo empiezan a hacer. Hay teletransportación en manos de Fids, hay teletransportación también en manos de Rakis. Aún no hemos visto el impacto del equilibrador de Elior, en las filas de Revir, así que todavía no sabemos si es que tiene o no el daño. ¡Uy, cuidado! Un espacio cerrado, es el mejor momento de brillar, va llegando la teletransportación, ese Rumble con el equilibrador que estábamos buscando, la división imperial le puede cerrar el paso, y de esa manera hacer una muy buena definitiva. Y ahí la lanza, fue bastante decente en términos generales, Juana tiene que salir de ahí al instante, y todo se repliega, no muere nadie de manera milagrosa, ojo que en esa pelea, Elior no estaba, porque si llegaba al comienzo de la misma, las cosas podrían haber cambiado bastante. 5-0 en el marcador, atento con Fids, definitiva para negarle el avance a los jugadores de Legatum, y Revir termina sacando la bonificación de Varón, se viene el estandarte. Se viene el estandarte, Rafa, ya te decía yo, tiene el primer objeto, el proyecto del estandarte de mando Shadow, Shadow se va a venir al instante, en este momento incluso Shadow podría plantearse, ir a base a buscarlo ya, y a seguir el empuje con dicho objeto. Por el momento no, ah, es que hay un tema clave, y es que el libro hechizo abierto no lo tiene, bueno, las habilidades de invocador están en enfriamiento, así que no puede volver a base, cambiarle y volver rápido, así que por eso no lo hizo al instante, deciden priorizar el objetivo de la torreta, lo hacen muy bien, y Revir, bueno, claramente se pone a la cabeza, por poco menos de 10K de oro. Sí, la verdad es que es mucha, mucha diferencia, a favor de los jugadores de Revir, y ahora tiene una bonificación de Barón, que recordar, lo habíamos mencionado en otras ocasiones, Revir, siempre partida que saca Barón, es partida que gana, no ha perdido ninguna partida, en la cual ellos habían sacado Barón. Y parece ser que al menos por cómo van las cosas, ese debería ser el resultado, se lleva la torreta del carril central, los jugadores de Legatum, ascendiendo a la segunda ya, hasta el momento, veamos si es que las cosas cambian o no, por el momento, se pone muy, pero muy, muy, muy intenso, las decisiones, ¿no?, que tiene que tomar Legatum, lo vivió, lo vivió los jugadores de, fue particularmente, en la partida en contra de Isurus, en donde los jugadores de Legatum, hacían unas decisiones increíbles, y lograban dejar muy mal parado, en la toma justamente de decisiones de Isurus, le terminó ganando una partida, que al comienzo la tenían casi perdida. Presión por el carril inferior, está el estandarte ya en manos de Shadow, a ver si es que lo termino utilizando, está en Leo Suxo, y en Shadow, ojo, dos estandartes de mando, para los chicos de Revino, sí, sí, sí lo tiene, ahí está, es que si esa torreta se derritió, es por algo, es por algo que se llama estandarte de mando, en un súbito montado, el Cannon Minion, que además, que además, como si fuera poco, viene con bonificación de varón, mira, se adelantó de más, eso sí, háganle algo, por favor, háganle algo, es que salió persiguiendo a un, a un campeón, salió persiguiendo a algún jugador de Legatum, entonces se adelantó mucho, y quedó un poco expuesto, pero aún así, la torreta le pegaba, y no le quitaba casi nada, bueno, si fue a propósito, el tema de que le pegaron campeón, hicieron muy bien los jugadores de Legatum, para evitar esa, mira, mira que buena combinación, le crea el muro, le crea la jugada a Rakis, para que se lance Fitz, con su desorientación, esa carga heroica, y desoriente completamente, a la escuadra de Legatum, metiendo presión, hostigando, molestando, los estandartes de mando, van a marcar la diferencia, había visto, ah, me había confundido, perdón, el estandarte de mando, lo había sacado Fitz, no lo sacó Leo Suxo, lo vi un poco corrido hacia arriba, lo tiene, bueno, pero el tema son dos, ese es el tema, que tiene dos estandartes de mando derecho, ahí está el segundo, y mira, mira esa torreta, mira esa torreta, el daño que recibe Dios mío, es como cada carga de Q, de un Nasus, lo destruye completamente, ahí está, se va la torreta, y el jugador de la partida, y más encima, más encima, de manera descarada, cuando el súbito se lleva la torreta, se lo lleva, quien le dio la bonificación del estandarte, al súbito, debería salir el súbito ahí, como jugador destacado, que se lleva la torreta, viene ahí, por parte de Revir, aprovecha la ventaja, aprovecha la mecánica, y se lleva todo el carril inferior. Tranquilamente entonces, los jugadores de Legatum, se llevan el inhibidor del carril inferior, el primer inhibidor de la partida, va a haber bastante presión, por este sector en el carril inferior, así que los jugadores de Revir, van a poder aprovechar esta ventaja, para empujar el carril central, o la parte superior del mapa, y si se les complica, como siempre, pueden esperar hasta el segundo año. Aún no tiene dos objetos terminados, y eso es un tema grave, es un tema crítico, es un tema que está definiendo, por qué las batallas en equipo, no las puede pelear Legatum, y que al menos de manera inteligente, ni siquiera las intenta pelear, o sea, no pueden hacerlo, se está itemizando, al filo de la cordura, lo necesita, la verdad, la escuadra de Legatum, principalmente, porque como tienen tanto daño mágico, al filo de la cordura, hace un poco de trabajo ahí, quitando algo de resistencia, no va a bastar, por supuesto, para poder hacer todo el daño necesario, pero va a sumar bastante, así que, ahí, por ahí, tienen que apostar las dagas, los jugadores de Legatum, a no pelear, ojalá, que no les fuercen las peleas, antes de que se itemize, ya tiene el segundo objeto, ahora sí, Nothing, recién podría pensar, si es que se va a lanzar, o no a pelear. Sí, pero el tema, de pelear, tal vez no sea, lo que quiera buscar revivir, en estos momentos, tiene dos estandartes, puede seguir presionando, como lo mencioné antes, si se les complica, pueden simplemente esperar, a la siguiente bonificación de varón, con la presión que mantienen, en el carril inferior, así que siento que, la partida está muy, pero muy complicada, para los jugadores de Legatum, para poder, remontar en estos momentos, Kirito, de todas maneras, está metiendo buen daño, lo veíamos un poco, en la parte inferior del mapa, que los jugadores de revivir, se quedaban entre medio, de sus estatuas, y al final, terminaban recibiendo, bastante daño, a los jugadores de revivir, pero le falta un poco, le falta daño de Nothing, al final, a la composición de Legatum, para poder remodelar. Cuidado, Tento el carril superior, se va a caer, y caer, y va a caer, efectivamente, ahí está, se cayó. Cuidado, el destello, por parte de Kirito, es al límite, yo creí que iba a chocar, y no, en el límite, logra saltar, y ponerse a salvaguarda, el problema, es que la torreta, no puede contar con lo mismo, cae nomás, sin mucha dificultad. Y miren lo que le cuesta, también a Nothing, bajar al final, al tanque con estandarte, le cuesta un poco más, obviamente, que otro tipo de tiradores, así que... Oh no, oh no Rafa, oh no, cuidado, ahí está el wombo, como que te hablaba, muchísimo daño, le llega Rakist, queda en coma también, el pobre de Leo Suxo, a punto de caer, toda la escuadra de Redir, muy herida, pero no logran cerrar el trato con nadie, Nothing, aún le falta un poco de daño para terminarlo, muy buena alización de Kirito, deja expuesto en su totalidad a Rakist, empieza a castigar fuertes de la retaguardia, ese Warangelus, arrasando con las plumas, tejiendo completamente, el destino trágico, Delegatum, en momentos asiagos, no les queda nada más que correr, se lanza a la salvaguarda, ahí está, la reina con el martillo, entra Fitz, y se destruye todo, las esperanzas de los jugadores, Delegatum caen tres de sus fuerzas, solo dos quedan en pie, y no hay mucho que defender Rafa, el carril inferior completamente destruido, los súbitos llevándose las torretas, y ese, ese maldito, acá apuntamos con los dedos, ese súbito montado, ese súbito, ese cañón con súbito, está complicando la existencia, los jugadores Delegatum, mira no lo pueden bajar, atento, ya que llegó la primera torreta, quedan solo dos jugadores para poder defender, parece ser que esta partida está condenada, a la derrota para los chicos Delegatum, o a la victoria para los jugadores de Redir, que podrían incluso seguir presionando, pero parece ser no en esta ocasión, si va, justo va a salir Elior con Kirito y Kaos, así que retrocede rápidamente, el equipo de Reviros vienen a cazar, atento con esta remontada por parte de los jugadores Delegatum, el todo nada, Leo Suxo está condenado a morir según parece, viene ahí Nothing, lo persigue, no lo deja en paz, complicadísimo, está Guaranjilus, a ver si puede hacer algún milagro, uy que mal destello, yo creo que no era necesario, estaba muerto, pero bueno, ahí está, lo hace bien Elior, apareciendo con esa teletransportación, evitando la retirada, el problema es, mira el desastre que ocurrió en la base Delegatum, ¿qué pasó? ¿fue un maremoto, un terremoto, un volcán en erupción? Es un cataclismo en la base. Está muy complicada la base de los jugadores Delegatum, pero ojo que hay 15 segundos de diferencia, entre que sale Kratos y sale la bonificación de Varón, así que lo podría aprovechar Delegatum para poder asegurar esta bonificación. Mientras vemos la repetición de la jugada, cuando iniciaban rápidamente los jugadores Delegatum, que inician muy fuerte en contra de los jugadores de Revir, y al final termina eso sí con ventaja a favor del jugador de Revir. Ahí está la iniciación, el bombo combo, todo con el Rumble. Y mira, aquí está la bonificación de Varón que intenta de Revir. El todo o nada, a ver si Delegatum puede llevarse a este Varón, y lo asegura sin problemas, no logra entrar, Leo Suxo estaba allá lejos, no podía aparecer, y listo. Se lo terminan asegurando muy bien por Delegatum ahí. En ese tema se dio cuenta de que si se lograba llevar Varón, los jugadores de Revir, ahí sí que no había, pero ni siquiera una pequeña posibilidad. Ahora está esa esperanza que nunca se pierde, Rafa. Esa última oportunidad que les va quedando a los chicos Delegatum con ese Varón, vamos a ver si es que algo pueden hacer con dicha bonificación. Recordemos que solo les queda una de las torretas del Nexus en pie, y parece que va a terminar cayendo también el inhibidor del carril central, porque se viene toda la presión por parte de los jugadores de Revir. Hay solo cuatro jugadores en pie de Delegatum, recordemos que Elior cae en el intercambio, así que no puede aparecer a tiempo para poder defender al menos este inhibidor. Vamos, Rafa, tienen Varón los chicos de Delegatum. Acaba de reaparecer otro inhibidor en el carril inferior, algo pueden hacer, lo último que se pierde es la esperanza, Rafa, ese último momento esperando la llamada. A ver si es que será esta la situación. Al menos con los super subidos van a poder frenar en algún porcentaje, el tema de los super subidos que ya vienen en camino, pero lo que yo no sé si puedan parar es a la escuadra de Revir en contra del Nexo Delegato. Es difícil, todavía mantiene mucha ventaja en oro el equipo de Revir. Van por su tercer dragón, y como podemos ver no hay respuesta por parte de los jugadores de Delegatum a tiempo para intentar robarlo. Y ya se viene pronto en pocos minutos más lo que va a ser la primera bonificación del dragón ancestral. Así que a pesar de que en estos momentos el varón lo tenga Legatum, que probablemente no puede hacer mucho, mucho con la bonificación de varones, más bien como para quitársela a los jugadores de Revir en esta instancia, aún así van a poder defender su base por unos segundos más. Ahí está. Se la robó. Se roba todo Legatum en este momento, se lleva el varón. Uy, la bonificación azul, pero va a tener que pagarse insolencia con mi bonificación azul. ¡No! Le dice todo Revir. Es que llegaron cinco. De hecho, estaba Guara cerca, solo que no participó. Pero estaban todos los jugadores. Al morir a Sir, al morir, Kirito, parece ser Rafa que también mueren las esperanzas de los chicos de Legatum. A ver qué pueden hacer en este momento. Con varón incluido, intentando defender los chicos de Legatum. Solo una torreta queda en pie. Se le pone difícil el panorama. Se le pone complicado. A ver qué podrán hacer. Se viene la presión. Mira, dos estandartes. Ahí está. Se lanza con todo. Cae la torreta y van de cara al Nexo. Parece ser que se lo van a poder llevar. Un equilibrador que intenta defender a duras penas. La iniciación de los chicos de Revir, que se toman las cosas con calma. Van directo a la iniciación. Van directo al corazón de los jugadores de Legatum. Se van llevando cuatro fuerzas. Solo quedan pie caos. El Nexo recibiendo la fuerza de Revir. ¿Y cuánto más, Rafa? ¿Qué tenemos? Tenemos Gigi. Para Revir. Se lleva el punto. Sigue en la cabeza. De la CLS de estos momentos. Con 13 puntos a su favor. En una partida bastante controlada, la verdad, por parte de los jugadores de Revir. Con un juego temprano muy, pero muy agresivo. Que ahora es prácticamente la característica de Leo. Sí. Ahí está, ¿no? Un Leo Suxo que ya, bueno, a mi criterio, ha mostrado que tiene el nivel. Ha mostrado que pueda ser de las suyas. Hizo un muy buen juego temprano. Estuvo donde tenía que estar. Molestó, hostigó a los chicos de Legatum. Y ahí está el resultado. Felicitaciones para la escuadra de Revir, que hicieron muy bien la combinación y la aplicación de su composición, sobre todo por el tema crítico, ¿no? El antes y el después. Si bien ya estaban acaparando un poco de ventaja los jugadores de Revir, luego de esa teletransportación en dragón por parte de Fids, que le desorienta de cara a Nothing y lo destruye, pierden ese dragón. Y de ahí en adelante fue error tras error o derrota tras derrota en las batallas en contra de Legatum. Sí, un Nothing que nunca pudo encontrar la forma de hacer daño en esta partida. Desde esa jugada que tú lo mencionabas y también incluso un poco antes, recordemos las emboscadas constantes por parte de Leo Suxo en el carril inferior. Y de todo el equipo. Claro, y de todo el equipo, porque recordemos que llegaron de cinco en la primera instancia del carril inferior. Y de ahí no pararon. El Nothing quedó muy, pero muy atrás de Guara. Y obviamente ahí también se notaba la falta de daño en el tirado. Yo no sé si lo pensó esto los chicos de Revir, pero fue muy inteligente el dejar abajo o muy atrás a Nothing porque era el único que podía meter daño físico realmente. Un daño constante físico. Toda la demás escuadra de los chicos de Legatum era AP y como ya se estaban buildeando AP, los chicos de Revir al dejar atrás a Nothing quedan con mucha ventaja. Pero bueno, para analizar todo eso y más, tenemos el sector de análisis para que nos cuenten qué tal les pareció el desempeño de Revir, incluyendo a Leo Suxo. Estamos ya de vuelta después de este primer enfrentamiento donde Ray Rispore se consagra como el ganador de este enfrentamiento. Una partida que la verdad es que las cosas desde un inicio, chicos. Ray Rispore tuvo la partida. Un Leo Suxo, que como mencionaban ya nuestros comentaristas, ahí el Corsario Rafa Mike, hizo de la suya. Hizo lo que quiso usar en el carril inferior. Aprovechó un enganque en ese carril, dos asesinatos, pasa dos o tres minutos, nuevamente va hacia el mismo carril y va a conseguir otro asesinato y ayudar bastante a ese carril para que, como bien decía Corsario, denieguen un poco ese daño físico. Pero antes de entrar en detalles de la partida, pasemos de inmediato con el MVP de este enfrentamiento, quien es el Leo Suxo y ya se encuentra con su... Muchas gracias, Selma. Así es, me encuentro con Leo. Felicidades por esta victoria que se acaban de llevar. Bueno, Leo, hemos visto un cambio muy grande en tu estilo de juego. Las primeras semanas estabas un poco más pasivo y ahora realmente estás jugando de forma muy agresiva. Se está notando tu presencia en el juego. ¿De nada? No, mentira. ¿A qué se debe este cambio en tu estilo de juego? ¿Fue quizás el haber tenido la presión de tener a otros jungleros jugando una semana? ¿A qué se debe? Yo no diría que fue por la presión porque Rod simplemente me ayudó mucho porque yo tenía muchos puntos que fallaban en el game y ahora conseguí cumplirlos. Y creo que somos un equipo mucho más fuerte ahora con la derrota. Muy bien, muy buena la ayuda de Rod entonces ahí. Bien, contame un poco ahora. Se llevan estas victorias, siguen aseguradísimos en el primer puesto. Nadie los mueve ahí, parece. ¿Ya están practicando para el mejor de cinco? ¿Qué vienen practicando? Sí, nuestro objetivo principal cuando empezó la Copa era simplemente llegar a los play-offs, el primer objetivo. Como ya llegamos a los play-offs, ahora vamos a nos enfocar en mejorar en el 5 y todo más para ir pensando en un futuro. Muy bien, bueno, muchas gracias Leo. Volvemos contigo, Elmo. Muchas gracias. Suki ahí, felicitaciones también.